y vamos a continuar los compañeros aparentemente por cierto me han dicho no me acuerdo del nombre lo siento eres mujer lobo y eso es una enfermedad entre comillas puede ser me han dicho que puedo coger las cabezas de las brujas para curar al resto de compañeros y tal y que aparentemente es como una misión secundaria entre los compañeros una vez te lo hayas pasado y todo el pastel no se va como fuere el rollo creo que estas misiones ya no son secundarias creo que son más terciarias y todo el pastel verdad puedo hablar con alguien interesante a ver esto no implica robar aparentemente no de aquí sí que hay aquí oro tanto cofre para un oro o sea para oro y ya está oh vale aunque pongan abrir expositor se considera robar cuando abras y veas lo objeto te pondrá a robar sobre todo ese arco bueno ya veremos ok pues sí arco elfico daño 32 cuánto daño tengo con este es lo mismo pero esto lo puedo leer marcaría el 56 fucking worth por cierto debería ser la mami aquí debería tener acceso a absolutamente todo mejorados serán 38 42 sí claro pero no es worth creo yo robar un objeto no sé soy lo folgo taga esto parece como una masa un hacha o algo de eso mandoble pues nada por cierto aquí sí que puedo coger de todo hey esto no era lo de las piedras de valencia madre mía tanto cofre pagoro y ya está tío supongo que ya los leí por si acaso exactamente lo de las piedras dices no pero generalmente por haber jugado a skyrim y tal que se supone que a lo mejor no hay nada no pero además no lo puedes mover ni nada probablemente no haya nada yo no veo un carajo va a te ver bueno puedes abrirlos pero estos están bloqueados y todo el rollo y seguro que te contaría como robar a fin de cuenta ok parece ser que no hay absolutamente nadie aquí por algún motivo así que yo me piro que le den por el culo vamos a seguir haciendo misiones y esas cosas vamos a hacer la de tenemos una misión secundaria de aquí a ver misiones esta encontrar a la guardia roja vale ven encontrar a cage en la capilla de perit vale vamos a hacer primero esta que es una secundaria de estas más importante aquí tiempos de carga bethesda 2019 esto es skyrim y no hay marca así que tenemos que buscar a una ¿cómo era? ¿qué estoy haciendo? z eso una guardia roja en carrera blanca son tiempos de carga de 5 segundos tampoco es para tanto ya es el meme porque en fallout 4 los tiempos de carga son de 30 minutos una guardia roja en en este sitio ¿no? tío j j ahí está guardia roja en carrera blanca vale vamos a buscar primero por aquí comparado a los de play donde más han jugado yo eran de 30 segundos así ya ya obvio anda hola ¿qué tal? han vuelto todos hasta luego guardia roja en teoría son gente tipo pues eso como con una cara más rojilla y tal ¿no? más rojiza ¿con quién te casarás? ¿tienes idea? no tengo ni puta idea esto es una elfa en teoría ¿verdad? creo ¿es una elfa? no eres una bla 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 este tipo negros son negros oh vale una bretona en la taberna negra make sense tengo los juegos al 100% de volumen ya sé yo estaba escuchando demasiado a ese señor y estaba diciendo tío esto está un poco alto ¿y tú? ¿sadia? ¿sabías que unos guerreros alicard andan buscando una guardia roja? ¿seguro? oh no ¿me han encontrado? y si necesito tu ayuda ven conmigo tengo que hablarte en privado rápido ven conmigo que perdió la cabeza por fanfarronear hija pero es ir un poco más rápido ya que estamos falsificar números en libros ¿what the fuck? ¿y para qué sirve esto? supongo que es una parte de alguna misión en el libro de contabilidad no hay nada que cambiar oh ¿podrías caminar? y me mira ¿así que trabajas con ellos? ¿acaso crees que puedes conmigo? ponme la mano encima y te aseguro que perderás de dos ¿en serio? jeje te cortaré en dos así que los alakir ¿saben dónde estoy? ¿qué te ofrecieron? ¿oro? ¿cuántos más van a venir? dímelo no voy a hacer pecado daño entonces necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar ¿qué quiere? no soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy mi verdadero nombre es Simani soy una noble de la casa Suda en el páramo del Martillo los hombres que me andan buscando los alakir son asesinos contratados por el dominio de Alme quieren cambiar mi sangre por oro necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar y me arrastren de vuelta a páramo del Martillo para ejecutarme ¿cómo me libro de ellos? son mercenarios solo les interesa el dinero los lidera un hombre llamado Kematu líbrate de él y los demás se dispersarán no me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan así que tendrás que descubrir dónde se encuentran ¿cómo los encuentro? he oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad lo han encerrado en la prisión quizá puedas sacarle algo por favor sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil incluso peligroso no sé en quién más confiar ¿por qué te persiguen? no estoy segura hablé en público contra el dominio de Alme sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran caza ven a buscarme en cuanto te hayas ocupado de los alakir Skyrim es muy poco bidimensional en ese sentido hay poco plot twist y tal suele ser muy básico y muy unidimensional este videojuego y si un personaje parece bueno generalmente es bueno generalmente así que no sé da un poco de penita en ese sentido I guess sea como fuera igualmente puede ser que me lleve una sorpresa pero parece ser una pava buena y parece que esta gente es simplemente mercenarios que quieren matarla y ya está claro el rollo es hasta qué punto es ella quien está haciendo las cosas mal y tal entonces te pones a discurrir y dices ¿a quién tengo que ayudar entonces? ok que tengo dos misiones habla con el prisionero o informa ya entiendo es para misiones del gremio de ladrones que te mandan robar las cajas fuertes a algún negocio y luego falsificar los números es tan divertido lo de las las listas de ladrones las misiones de los ladrones o sea es que en comparación a las de los guerreros o sea a las de los compañeros guerreros que te dicen ¿qué es esto? salón de los muertos maravilloso ahí a donde los compañeros te dicen ve a matar al lobo este que está aquí los los ladrones te dicen ve a asesinar a esta persona ve a no sé debo ser que yo te equivale en verdad pero es que es súper divertido vale mapa porque pensé que sería aquí pero no vale habla con el prisionero de los alicarro a la tierra al alis something que yo me imagino que está vaya un sitio bastante interesante donde poner el calabozo supongo que es la zona más no sé donde más vale la pena pero cofre de prueba interesante tú no encontrar al que mato ¿dónde se esconde? ¿es que quieres morir? si conoces ese nombre sabrás que encontrarte con él supondrá tu fin parece que ambos tenemos necesidades podríamos ayudarnos mutuamente que necesitas que necesitas he deshonrado a mis hermanos dejando que me capturara y por eso me han abandonado aquí mi vida con los alakir se ha terminado pero no deseo morir en esta tierra perdida de la mano de los dioses si alguien me saca de aquí podré volver a empezar hazlo tú y te diré lo que quieres saber porque te han abandonado porque he sido tan torpe como para dejar que me capturaran que matu siempre dice que se supone que hemos de ser los mejores y yo no lo he sido ¿cuánto es la multa? 100 monedas de oro asegurarán mi libertad puedes permitírtelas ¿verdad? no espero que puedas si es que quieres la información dale el dinero a uno de esos guardias y te diré lo que quieres saber hasta la próxima espero que todo esté en orden hasta la próxima una armadura ligera hacia un soldado ágil inteligente por tu parte y tanto ¿necesitas suministros? vale, a ver y ya que estás convéncelo de que no vuelva a entrar en la ciudad pero no ah, tengo oro interesante el problema es de cómo podemos ayudarnos mutuamente tú compras mi libertad y yo te diré lo que quieres saber he pagado la multa muy bien que matu está al oeste de Carrera Blanca al norte de Colina de Granito en una cuevecita muy modesta llamada Antro de los Timadores te das cuenta de que si pones un pie ahí nunca volverás te matarán pero ese es tu problema no el mío guardia han pagado mi fianza libérame eso que te sale de las orejas ¿es pelo? es pelo es piel perdona pero soy un poco duro de oído ¿has dicho algo? he dicho que han pagado mi fianza déjame salir vaya vaya no te lo pierdas me parece que he percibido que cabronada no te falle un trato encontrarlas tú espera aquí sin moverte tarde o temprano me pondré con ello maldita sea que cabronada necesitas un arma me da bastante igual quiero decir son mercenarios no es que acepte yo a los guardias tampoco pero son mercenarios vamos al aquí a la cabada del arroyo verde y vamos directamente para allá llevaremos nuestro arquito y a matar vamos a hacer así eso es vamos para allá puede ser así de hecho me había parecido oír algo y estaba en plan oh no se me acerca algo a intentar matarme ojalá tener más percepción o sea en fallout por lo menos puedes subirte percepción este sitio es súper interesante y puedes ver un poco más a los enemigos desde lejos y es lo mejor cuando juegas con builds de francotirador y demás porque los detectas desde muy lejos en la brújula aunque no te detecten ellos en Skyrim no funciona así y en cierto modo lo entiendo pero en cierto modo lo hace como un poco más pesado porque casi que siempre tienen ellos la ventaja sobre mí ya que tengo que confiar en mis ojitos nada más que por cierto ha aumentado un poquitito la distancia de renderización de los enemigos pobrecito estaba harto de ir desarmado yo le he dado una flecha pero no ha querido cogerla encuentra esta tumba este sitio es súper interesante encuentra una tumba ah es una tumba vale yo que sé o sea ni que yo supiese ahora mierdas nórdicas del Skyrim eso eres tú que eso es una cosa simplemente quiero mirar principalmente mi consumo de GPU que yo creo que va bien y que va a ir bien porque joder es Skyrim como para ir mal pero me gustaría tenerlo por aquí al menos y con eso estoy bien espero no haber hecho mucho ruido esto está desnudo así que wow adoro Skyrim que cosa tan maravillosa de videojuego no me detectan ni de coña hermano no puedo contigo ah what son unos pobres de mierda hermano stop being poor jajaja uy no quería darle eso aquí daga dame el pan esto me da bastante igual todo están por ahí arriba o sea que supongo que saldrá luego por ahí interesante no no nada ya que yo no era falsedad ya alguien habría que matar y ah no 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 Se ha parado un justísimo No Wow Soy basura Te voy a despedazar I'll be fine I'll be fine No No es eso Supongo que me terminaré subiendo restauración En algún punto también No sé, es que estoy subiendo un poco al azar No tengo un... O sea, lo único que quiero verdaderamente Es subir arquería y discreción Gracias Se leñador Dame eso Ok Puedo llevarme todo eso y luego venderlo En verdad sacaría una buena suma Pero me da tanta perecita Vale Hay dos puntos guess Sé que hay otro arriba Pero bueno Flecha Oro Oh, le he dado de hecho Vale, este muere rápido Vale Vamos a hacer una cosa Tienes que hacer lo mejor ¡Ya! ¡No puedo agachar, madre mía! ¡Oh! Se ha trabado ¿Me puede? Ok Vale He cogido el arco, creo Bueno, me da una poti, supongo ¿Qué me das tú? Tú has sido duro Absolutamente Absolutamente nada ¡Holy shit! Tú nada Me cargué a otro Aquí creo que era, ¿no? Boring Sigilo aquí además Supongo que Fallout 4 te mal acostumbra, ¿no? En cierto modo tiene muchísimo más sentido que sea Como aquí Como en Skyrim El caso es que en Fallout 4 tú vas con una pistola y vas con sigilo Y puedes matar muy fácil a todo el mundo O disparar muy rápido y cargártelos igualmente O con cualquier arma, verdaderamente Mientras tengas un silenciador y tal Skyrim es más bien Disparas con el arco y vale, haces daño Sí que es verdad que no tengo sigilo a tope ni nada, ¿no? Pero Mucho más complicado Ir bien en sigilo Porque es que no matas en sigilo Simplemente haces un poco más de daño Aquí no parece haber nadie Hay que les digo que está bien y tal, pero Ladrón justo ya lo había leído No tiene mucho sentido que sea ladrón lo que tenga esta gente En plan, no son ladrones, son mercenarios Son cosas distintas, pero bueno Todo lo que sea comida Siempre es bienvenido Así que no sé Es lo que digo, hago daño y está bien y tal Pero Vale Estaría bien, por ejemplo, que aquí hubiese una escalera Que tirar o algo de eso No me acuerdo que Lo he visto tardísimo, tío Dark Souls Dark Souls hace eso Hace que haya escaleras que tienes que tirar y todo el rollo Cuando accedes a una parte superior y tal Pero bueno Por si te caes o lo que sea, ¿no? Pero también es verdad que podríamos correr de vuelta Que no se derrame más Creo que tenemos algo de miedo Ay, que no llego Manos quietas, fiera No es un secreto porque estás aquí Y has demostrado tu habilidad en el combate Hablemos un momento y no será necesario que muera nadie Creo que todos podemos sacar partido de la situación en la que nos encontramos Mis hombres no te atacarán si bajas las armas ¿Por qué persigues a Sadia? Vendió la ciudad al dominio de Almer Si no llega a ser por su traición Taneth podría haber resistido durante la guerra Las demás casas nobles han descubierto su traición Y ella ha huido Quieren que se la traiga viva La resistencia contra el dominio sigue muy presente en páramo del martillo Y quieren justicia Me envían a matar Por supuesto, te envía ¿Cómo se hace llamar ahora? ¿Sazra? ¿Saadia? Algo así, ¿correcto? ¿Apeló a tu sentido del honor? ¿Tu codicia? ¿O quizá a una necesidad más básica? No importa Sin duda te ha convencido de que ella es la víctima Pero, ¿sabes por qué la perseguimos? Me ha dicho que sois unos asesinos ¿Asesinos? Nah Nada tan burdo A Sadia, como tú la conoces La buscan las casas nobles de Taneth por traición Nos han contratado para que la llevemos a páramo del martillo Donde pagará por sus crímenes Puedes ayudarnos con esto Y asegurarte de que nadie salga herido Salvo a ella ¿Qué herido cometió? Vendió la ciudad al dominio de Almer Las demás casas nobles han... La resistencia contra el dominio sigue muy presente en páramo del martillo ¿Qué quieres que haga? Ella confía en ti, al menos hasta cierto punto Te ha enviado a por nosotros Y no tiene motivos para pensar que puedas hacer otra cosa Convéncela de que la hemos encontrado y de que tiene que irse Llévala a los establos de las afueras de Carrera Blanca Estaremos esperando para llevarla a la cárcel Estaré encantado de compartir la recompensa contigo A cambio de tus desvelos Porque se haga justicia de verdad Es que no tengo ni puta idea de Skyrim Y de cómo funcionan sus lugares Y todo el rollo Y de cuán grave es vender La ciudad al dominio de no sé quién Son otras casas nobles diciendo Vamos a matar a esta señora Pero claro, si digo Me han contratado para mataros En lugar de matar a una persona Mato a 20 Entonces Nos basamos en el utilitarismo Y decimos Vale más la pena que muera una persona que muera en 20 Lo decimos Esta gente son mercenarios Y esta señora aparentemente no está haciendo nada Aquí Ha creado una nueva vida Y todo el pastel ¿Qué hacemos? Los almer son los elfos que están invadiendo a Skyrim Y quieren obtener el control Quieren juzgarla y encarcelarla No, estaban hablando de De ejecución, ¿no? Meterla en la cárcel ¿Meterla en la cárcel? Hmm Donde pagará por sus crímenes Nadie salga herido ¿Qué quieres que haga? A la cárcel Voy a pedir la recompensa contigo A cambio de tus desvelos Porque se haga justicia de verdad Vale Bien Te esperaremos en los estados Estaremos encantados de poder volver a casa por fin Ok Puedo coger cosas Buscar en los cofres suyos Y esas cosas Porque, ¿por qué no? Orz O sea, he pasado por aquí Ya les vale, ¿no? Casi me matan 40 veces Vale Supongo Que no vale la pena cargarme a esta gente Simplemente por ello Quiero decir Una noble Vendiendo una ciudad entera A unos señores elfos Que quieren dominar Skyrim Suena un poco Chungo Y es algo que No me hace mucha ilusión Pero claro Era como No me apetece que la ejecuten Pero es que a la vez Hmm ¿Dónde coño estoy? ¿Esto es la entrada? Hmm Joder Es una misión complicada Verdaderamente en ese sentido, ¿no? Porque No sabes bien Qué hacer Y por suerte Porque En fin Estás aquí y me dices Hey Funciona de esta manera Porque yo no tengo ni puta idea De la historia de Skyrim Así que es un poco Meh Please Curioso Y si la van a meter en la cárcel Nada más Creo que es simplemente Worth No sé Mmm Ya saldrá Una noble Capa Joder Es complicado Verdaderamente Es una cosa Un poco complicada Saber Qué hacer En este caso, ¿no? Una misión Curioso Me gusta Porque iba a decir Estaba diciendo eso Que era Muy unidimensional Este videojuego Y todo el pastel Pero No he podido acabar con todos Y ahora van a por ti ¿Qué? ¿Cómo? Pensé que no les permitían Entrar en la ciudad Me encontré una manera de entrar Hemos de salir de aquí ¿Pero a dónde iremos? No puedo seguir huyendo Para siempre Yo nunca voy esperando Los estalos Me aseguraré que estés a salvo Después de todo esto ¿Tengo que recogerlo todo Y marcharme de nuevo? Si de verdad crees Que es la única forma Confío en ti No perdamos tiempo Me siento mal igualmente Porque mi personaje A ver, no estoy intentando Rolear, ¿no? Pero es como Eso Estoy diciendo que quiero ser Técnicamente Koyotic Koyotic Lo full good En plan Hacer el bien De verdad ¿Sabes? Y Si necesitas juicio Pues le digo lo que hay Y te piras ¿Sabes? Pero No puedo Porque es que el videojuego No me deja Seleccionar Y nos quejamos mucho De Fallout 4 En verdad Porque es que Solo tienes 4 opciones Pero es que Skyrim es como Hay una opción de diálogo Vete a tomar por culo Ya está ¿Sabes? O sea No hay opción de roleo Y eso es triste Bastante triste No digo que me moleste muchísimo Porque En fin Ya sé como va el tema Pero Tengo que ir Con ella Supongo Me encanta cuando veo A la gente de lejos Porque he puesto antes La distancia de renderizado De personas Que de objetos Porque me interesa muchísimo más Ver a un enemigo Que esté lejos A ver una estructura Verdaderamente Así que me hace mucha gracia Porque aparece primero Ya Bueno pues date prisa Mija Al fin nos encontramos ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Ah Venga No esperaría Seguir manipulando A la gente Eternamente ¿No? Algún día Se te tenía que acabar Capture Ahora nos llevaremos A nuestra amiguita De vuelta A Páramo del Martillo Donde pagará Por su traición ¿Sufrirá algún daño? En el camino De regreso No Una vez llegué allí No me corresponde a mí Decidir qué se hace Con ella En cuanto a ti Te debo una parte De la recompensa ¿No? Pues aquí tienes Gástalas juiciosamente Y si me lo permites No dejes que una cara bonita Te engañe Tú estás por encima de eso Hmm I've been played Hasta la vista Por robarle nada I've been fucking played Bueno No hay mucho más que hacerle Me lo podría cargar Pero verdaderamente No afectaría Al desarrollo de la misión Ya está decidido En plan Ya está capturada Y ya está Básicamente Da igual lo que haga Interesante Es que me pone No sé En una tesitura Bastante chunga Verdaderamente Porque no hay Nada que pueda hacer En plan O se hace el mal Técnicamente O se hace el mal Técnicamente En plan O dejo que la ejecuten Si es que es lo que van a hacer Con ella O me cargo A más gente yo No sé ¿Tengo enemigos cerca? Ah Supongo que se había De cuenta con una enemiga No lo sé ¿He subido de nivel? No Mmm Qué curioso 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 Curiosa me incidió En verdaderamente Ok Supongo que tengo Un enemigo cerca Y ya está Muy gracioso Esto Mmm Es que Ojalá poder sacar Más información Pero es que tampoco Porque es que no puede Entonces te dicen eso Y te jodes Porque verdaderamente No hay ninguna manera En la que Oh Pensé que no tendría Hitbox eso O sea que no sería Físicamente palpable Mmm En cierto modo Es eso Dice Ojalá tener más Información Pero es que el videojuego Tampoco te deja Tener más información Así que Es interesante Verdaderamente Bastante Interesante Vale Hecho todo esto Mmm ¿Quién me puede dar Misiones? En este lugar De mierda Vamos a esperar Tres horitos O algo así Depende de donde Te posiciones Prácticamente Entre la trifulca De Skyrim Has hecho bien o mal Yo creo que Entregarla es la mejor opción Supongo